Estamos acá, en Villa Hidalgo, José León Suárez, partido de San Martín. Hoy vinimos a conocer la historia de vida del Mencho. El Mencho es una persona muy sufrida, muy golpeada, pero así todo quiere salir adelante. ¿Consumís? Muy bien, a ver que sí conozco. ¿Cómo maneja el tema de la edición? ¿Cómo maneja el tema de la edición? ¿Cómo es vivir en Villa Hidalgo? Es malo, es malo vivir en Villa Hidalgo porque cuando tenés que, sobre todo cuando tenés que criar a tus hijos, es difícil porque los tenés que tener adentro de una caja. No podés, no sé, no podés no permitir que vea cosas malas cuando en todas las esquinas. Hay cosas malas. Estabría con todo el choro acá, de verdad. Tengo puñalada, ¿eh? ¿Sabés? Tengo puñalada, puñalada, puñalada. ¿Esto por qué? ¿Qué pasó? Esto es una locura, esto es un pincheazo. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué? ¿Tienes que pelear? ¿No tienes que pelear? ¿Por qué se ve cuchillo o no? ¿No? No toco un cuchillo. ¿Qué pasó? No, por favor. ¿Vos tenés que decir algo que siempre la mía, eh? ¿No grité? ¿No grité? Es decir, la banda con la que ibas te obliga a que cuando entras haces una... ¿Vos tenés que agarrabo para que afloje? ¿Para que afloje la plata? ¿Para que te den la plata? ¿Vos tenés que agarrabo? ¿La criatura? Sí, no va. ¿No? ¿Lo tuviste que hacer? Lo hice y no me gustó más. Y cuando vine peleé por eso. ¿Pelías pelear? ¿Con la misma gente? Por ese tema. ¿Por tocar una criatura? ¿Vos querés la vida de tu hijo, no la plata? La plata me sirve. ¿Estás bien? ¿Estando en la situación que estás? La plata me sirve. ¿No te sirve? No me sirve. ¿Vos querés tu hijo? ¿Por qué? Es imparable. Si es bueno y te castiga la vida que te haga algo que te duele. ¿Por qué? Yo no soy malo. ¿Verdad? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Son lugares que no me están mirando muy bien. No, no me importa. ¿Cómo? Vale. ¿Por qué? Estamos hablando de una realidad. Listo. Igual. La realidad de él. Que hay que mostrarlo. ¿Por qué? Sí, pero... ¿No? Bueno, nos cagas, acá. ¿No? Sí, pero... No importa. ¿Qué? No importa. Vale. ¿No te importa? Que te pierdan un tiro. No importa. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero que me tiran un tiro bien en el pecho. No... De espalda ni nada. Pero... Me respetan con todos lados. Sí, no. Pero, viste, como estamos filmando, por ahí la gente se enoja. Sí, bueno. De salgo en Sinophil, no diga. ¿Cuál es el problema? ¿Seguimos? Sí. Y si nos matan... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo anda, gente? Si te gusta el fútbol y la Premier League, no te puedes perder este 26 de abril el partido entre Manchester City versus Arsenal. Claro. Puede ser un partido más. No. Manchester City se está jugando el título. Arsenal, claramente, tratará de ahogar su fiesta. 1XBet, una empresa de apuestas con el mayor bono de registro. Esta plataforma es la más fácil de usar, sea para depositar o retirar tu dinero. ¿Pensaste que es todo? No. Introduciendo mi código promocional, SUAREZ3P, directamente te registrás y con eso podrás obtener una bonificación de hasta 130 euros. ¿Qué hacemos? ¿Permados vos, bachos? ¿O? Dale, eh. ¿Eso está bien, eh? ¿Hace nada para que lo comés, chavos? Todo el mundo habla de José Leon Suárez, que la tenemos acá, de enfrente, que si cruza la calle es José Leon Suárez. Si vos... Si vos andas... ¿Cómo te vas aquí? ¿Cómo andas, Necio? Y vas a tener problema. Ese puede ser, lo que vos quieras. Vos tenés que ser vos. ¿Qué onda, Necio? Problemas en todos lados, en todos lados. Está bien, pero viste que los pibes ahora tienen barretines raros. Vos tenés, como estamos hablando hoy, vos tenés un chabón grande. Vos tenés que tener miedo a los pibes. Vos tenés un chabón grande. Porque, a ver, en tu época vos te habrás ganado el respeto. Sí, así es. Me peleé con todos los chorros acá en el bajo. ¿Pero qué pasa? Me lo respeten. Hoy ya estamos grandes. Me lo peleé igual. Me lo respeto en la pelea para que me tengan miedo. Para que me respeten. Para que te respeten. ¿Eh? La fila, Dios. Hay que respetar para que te respeten. Si no, bueno, nos fijás y, bueno, negociamos. Cobro, cobrote, nos vas a respetar. Mañana te peleé de vuelta. Mañana para yo te peleé de vuelta. Es decir, vos decís que si yo ahora, voy con vos. Y entramos al barrio. Y ahora es un sistema como en Cana. A ver cómo es un sistema como en Cana. ¿Y si no te aplicás a la ley de adentro, al sistema? Está bien, pero vos en la villa tienes su sistema. Sí. Y vos cuando entras adentro entraste al sistema de ellos. Igual, nos respetan. 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 Esto parece que hubo una guerra, Mencho, acá. Eh, acá, acá. En todos lados igual, loco. No hace falta ir a Rosario. No hace falta ir a Rosario. Andá, con tu instrucción que es peor. Caminar acá, si estás acá de estos barrios que... Obviamente son... La gente le tiene mucho miedo a todos estos barrios. Sí, sí. ¿Vos decís que esto es peor, eh... Peor que a Rosario? En todos lados iguales. Sí. Yo pino contra el lado igual. Todos lados tiran tiro. Acá te chorinan y no te encuentra nadie. No, acá es revolvido, Mencho. No, acá está. Ni. No, acá está nadie. No, acá está nadie. No, acá estamos por entrar aочку de la bandera de Gradown. a lo que es Villa Hidalgo. Una de las más peligrosas del conurbano, claramente, José Don Suárez. Sí, así es. ¿Qué me puedo encontrar acá adentro? ¿Con qué te puedo encontrar acá adentro? Con todo. ¿Qué es todo? Gente buena, laburadora, gente mala, gente que vende droga, gente que mata. Tiene de todo. ¿Cómo están los barrios? La Villa Esta tiene mucha necesidad. Sí. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que le faltaría? Son barrios mil, de laburar, pero muchos para laburar y muchos no. ¿Por qué? Porque se dedican a tranzar, es decir, como decís vos. Y yo fui traído a camioneta y yo traigo el carro. Y hay muchos con la realidad para traer el carro. Prefieren tranzar y no traer el carro. ¿Tranzar a qué llamamos? ¿A laburar para la policía? ¿A vender droga? ¿A qué? A vender droga, todo lo que existe más. ¿A vender droga? Sí. Y es decir, nosotros si entramos acá, ¿no les estaremos metiendo en el negocio de algo y vamos a terminar muy mal? ¿Por qué? Sí, la gente si vende droga quiere vender droga y si vea alguien que está filmando. Si alguno quiere tomar represalio, que me va a buscar a mí, no a ustedes. Porque yo tengo que estar en la realidad del barrio. ¿Dónde está enterrado tu Villa? Acá en en Bulones. ¿En? En Bulones. ¿En Bulones está? Sí. ¿Y cuántos años hace que pasó esto? Lleva como tres años y medio. ¿Tres años y medio? Cuatro. ¿Cómo son estos casi cuatro años sin él? Eran mis compañeros andaban por todos lados. ¿Cómo te acostumbras? No te acostumbras. No te acostumbras. ¿Te falta? Te falta. Pero yo no tenía lo bueno. También estaba en la droga, pero yo no tenía lo bueno. Al agudar en la calle, ¿entendés? Hacé una cosa, agarró el carrito, ¿es el carrito que me halló? Y estaba él. ¿Me llama él? No, por todos lados. Y bueno. ¿Y qué pasó? ¿Que donas nada el tema de tu hijo? No, estamos acá, está en juicio y tal, pero viste como yo te digo, te llamo y te digo, no me sirve a mí. ¿Vos querés la vida de tu hijo, no la plata? La plata no me sirve. ¿Entendés? Estando en la situación que estás, la plata no me sirve. ¿No te sirve? No, no me sirve. ¿Vos querés tu hijo? Yo creo que es mío. Es impagable. ¿Qué pasa? Porque yo tuve tres años de pareja, mi señora. Yo laburaba bien y nos cuidaba. Después nos hicimos también pibes, pibes. ¿Viste? Por eso yo por ahí, vos sos un pibes bueno y te castiga la vida con sacarte algo que te duele. ¿Por qué? Si yo no soy malo. Yo no soy malo. Yo no soy malo. ¿Lo vas a ver al cementerio? No, pero me matan. ¿Dónde te matan? Yo le hablo con mi vieja. Y mi vieja le digo, no puedo, se me hace más. Yo no voy a cementerio, no voy a hacer más. No voy a hacer más. Pero tenés que ir. Dice que una persona que no era en vida, yo no quise en vida. No era por haber muerto. Pero, no sé. Conocirte esa sensación que tiene uno. ¿Crees en otra vida? Sí, porque yo a veces voy caminando y veo atrás mío sombra. O que algo me... Claro. ¿Crees que en algún momento te lo vas a volver a encontrar? Sí. ¿Seguro? A veces salgo con el carro. Mi tía le contaba a mi compadre. Y estaba parado yo. Venía por Cuyo. Y fue en la ley cuando llegaba por Maricano. Y como a tres cuartos había un carro que tenía un pie parecido a mi pibe. Y nací así, señas. Y dejé el carro y me volví. Cuando había llegado, faltaba 100 metros de doble el carro. Estabas corriendo. Y yo volví y cuando me nací no estaba mal el carro. Y corrí el paseo con tantos y... A ver, tu hijo vivía la adentro. Sí. Y me decías tenés primer grado hecho. Sí. Y no pudiste ir a estudiar más. ¿Por qué? Para ayudar a un viejo para hacer la casa. ¿Y qué te dedicaste a hacer? A laburar. Después empecé a hacer camioneros. Como un viejo lo gustaba. Un viejo lo gustaba a los fierros y un viejo lo gustaba a los caballos. El viejo me compraba vehículos viejos. Yo andaba. Hasta que empecé a remontar, agarrar laburos. Pero después ahí, tuve como 27 años laburando de punta a punta. A ver, a mí lo que me llama la atención, por ejemplo Mencho. Es un pibe que tiene primer grado. Sí. Un pibe que... ¿Qué mal? Tuvo mil quilombos. Sí. Pero nunca caíste en el caño. De ir a robar, nada. No, no me gusta. ¿Lo dice? ¿Lo dice algo que no me gusta? Mucho no sabe en mi vida. Ni mi señor, ni mucha gente. ¿Vos te lo haces un rancho? ¿Qué tenés que agarrar para que largue la gente? El pibe. Y a mí no me gusta. Es decir, la banda con la que ibas, te obliga a que cuando entras haces una... ¿Qué tenés que agarrar para que afloje? ¿Para que afloje la plata? ¿Para que te den la plata? ¿Qué tenés que agarrar? La criatura. Y no más. Y no más. ¿Qué tuviste que hacer? No. Lo hice y no me gustó más. Y cuando vine peleé por eso. ¿Peleaste? ¿Con la misma gente? Por ese tema. Por tocar a una criatura. Eso habla bien de vos. Es... Sí, así es. ¿Qué te llevó al decir sí a ir a robar? Es como viste de la gente, viste, porque no hacen menos. Para no hacen menos. Porque yo tengo huevos, pero no para robar. Hacen muchas cosas, pero... Con gente pesada. Con gente grande. Pero... Vos sos el primero y el segundo que... Porque ni me hicieras a lo que soy yo en vida. Yo tengo cosas mías. ¿Te arrepentís de eso? Sí. Desde lo que hice, sí. Lo empecí. ¿Tienes que lastimaran al pibe o no? No. Allá con solo agarrarlo. Sí. Y conozco a mucha gente chorroca que me voy a agarrar. ¿Por qué? Porque son treviores. ¿En qué sentido? Porque te muestran los dientes y te pasan sus cielos. No. Fui fiel a la gente esa ahí. Me desploraron. Por eso uno se va golpeando. ¿Tuviste que enfierrarte? No. Lo odio a los fierros. Lo odio a los fierros. Lo odio. Tengo puñaladas. Tengo cortes. ¿Tengo puñaladas? Mirá. ¿Esto por qué? ¿Qué pasó? Esto es una locura. Esto es un pinchazo. ¿De dónde? ¿Pero por qué? Porque tenés que pelear. Cuando tenés que pelear. Aparte si hay cuchillo y nada. Todo como cuchillo. Lo estoy contando ahora puede salvarme para sacarme todo el demonio. Está perfecto. ¿El demonio? ¿Cómo sacarte el demonio? ¿Hay mucho dolor ahí adentro del cuerpo? Sí. ¿Sí? Sí. Porque yo hice muchas cosas buenas y muchos me pagaron mal. ¿Entendés? Te pagaron mal. Sí. ¿Vos llamás demonio? ¿A qué le llamás demonio? Sí. Porque vos... ¿Bronas? Esa bronca, resentismo, pero... ¿Con quién estás resentido? Con nadie. Pero... Pero que me pagaron mal, me pagan mal. ¿Qué es lo que más te importa en esta vida? Es que voy a tener a mi hijo de vuelta. Y no puedo. No. No. Como dice el dicho, pero es tarde para arrepentirse. No. ¿Tenés otros hijos? Sí. Oye, te estaba contando que yo estaba mal. Y... Y... Mi hija, cuando tenía 13 años, me dice, vos no puedes irte con él. Estamos nosotros. ¿Vos te querías ir con él? Sí. Es un momento de locura. Hay que estar, ¿eh? Sí, obvio. Sí. Yo creo que... Por encima... El piso me estuvo haciendo acá. Y yo estaba a los cuadros. Había el tren parado. Y yo venía a la villa, acá. Pero no sabía qué pasó. Y todo lo sentía raro. Oye, la gente, viste. Como que no quería decir que la gente me estaba muy... Oye, ¿qué pasa que es tan raro ustedes? Le digo, ¿qué onda? Me siento zarpado. Le digo, ¿qué onda? Viste cuando sentí que estaba jugando al truco. Sí, sí, claro. ¿Qué onda? No, que no sabés, no. No, no. Yo no quería que yo vaya a ver. ¿Vamos a caminar? Dale. No, no, dale. Jorgeana de accountingista. ¿Vus por acá te criaban? Portate bien, portate bien, portate bien. Vos por acá te criaban. Decimilabas siempre. Airporto al amigo. Un'agua... Maquinista. ¿Cómo se vive acá adentro? ¿Cómo se está viviendo? Acá adentro y en el país entero ¿Cómo lo vivís vos acá? Muchas cosas que hay que cambiar ¿Cómo qué? De todo, cosas que no puedo hablar ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, te me hacía algo que siempre la mía No grité Te rompo la cabeza ¿Y cuántas veces caminaste? ¿Todo estás casi, Mencho? Años, yo 13 años camino acá Tengo 55 ¿De los 12 años acá adentro? No, de los 5 años ¿De los 5 años? Estamos metiendo en lugares que No me están mirando muy bien No, no me importa ¿Cómo? ¿Por qué? Estamos metiendo en la realidad Y bueno, la realidad duele Y hay que mostrarla ¿Por qué no? Sí, pero se puede enojar acá Sí, pero esta gente La gente se metió en el estilo y no vi No importa ¿Cuál es? ¿No te importa? Que te pegan un tiro ¿Por qué? ¿Por qué? Pero que me pegan un tiro bien en el pecho Nada De espaldas, nada Pero Me respeto con todos lados Si salgan sin ofensos, no diga ¿Cuál es el problema? ¿Seguimos? Sí ¿Y si nos matan? De hecho, esta calle la caminaste siempre ¿Es normal la economía popular de la gente? Sí, todos subimos como podemos Uno vende ropa Uno trabaja con el carro Todos la peleamos ¿Cómo es vivir dentro de Villa Hidalgo? Seguro y a la vez no seguro Digamos, tenés que estar adentro De tu casa ¿Cómo es vivir en Villa Hidalgo? Es malo Es malo vivir en Villa Hidalgo Porque cuando tenés que Sobre todo cuando tenés que criar a tus hijos Es difícil Porque los tenés que tener adentro de una caja No, no, no puedes No sé No puedes no permitir que vea cosas malas Cuando en todas las esquinas Hay cosas malas ¿Cómo qué? Vamos a blanquear Como la droga Como el robo ¿Viste mucho de eso acá adentro? Se ve mucho Acá adentro se ve mucho ¿Y la policía? Nada La policía no existe La policía pasa de largo Están ahí pero pasan de largo Es decir Lo que vos no podés decirte lo digo yo Están vendiendo falopa Pasa la policía y siguen vendiendo Sí Así es Es así ¿Vos cómo subsistís? ¿Qué estás? ¿Vendiendo cosas? Sí ¿Y de dónde las sacás? De nosotros Es ropa de nosotros que dejamos Es decir, a medida que van creciendo los pibes Sí, eso Eso Que van quedando chicas y eso Y por ejemplo ¿Cuánto sale un pantalón? 500 pesos Bueno, barato Sí Y alguna gente igual no te lo paga Igual para alguna gente está Y ponele unas zapatillas Una zapatilla Y también 500 pesos 500 mangos Bueno, pero las zapatillas Estás hablando de que salen 20 lucas Sí Sí Es verdad Sí ¿Cómo está el barrio hoy? En materia salud, economía, seguridad Salud está re mal por el tema del dengue Mucho Acá hay muchos casos Nunca fumigaron nada También el tema de las cloacas Todo eso Que lo arreglan Que no lo arreglan Que hacen desastre Y bueno, no sé De la salud es eso Eso es Tendrían que fumigar Tendrían que cortar el pasto Tendrían que limpiar ¿La economía? Y la economía está peor Si está fea en, digamos, en capital Imagínate acá Me estoy con el cuñado del mencho Me lo encuentro acá dentro de Luis Hidalgo ¿Quién es el mencho acá del tío? El mencho, yo voy a mencho Anda por todos lados Anda por todos lados Sí ¿Vos también laburás lo mismo que él? ¿Cartoneando? ¿Cirurgiando? Sí ¿Y cuánto llevas hoy acá en Plata, por ejemplo? Sí, a ver si hago mi peso, mi peso Mil, mil quinientos pesos ¿Difícil la vida acá adentro? Ya estoy acostumbrado ¿Estás acostumbrado a qué? A vivir Todo lo bueno y lo malo ¿Lo bueno y lo malo? ¿Qué sería lo bueno y qué sería lo malo? Ojalá que sea lo bueno ¿Y lo malo qué es? Varnos a la calle ¿Dormís en la calle? ¿En situación de calle? Llevo a sus casas todo ¿Y qué pasó? ¿Cómo te caíste del mapa? Me separé y... ¿Y te enterraste? ¿Y hoy estás viviendo acá adentro? Sí ¿Y dormís en cualquier lado o tenés la ranchada? Es de la villa, este es villero puro, él nació acá Cumbia 420 para los negros, ¿no? Ya veo, amiga, eso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!